Música Bueno, ahora vamos a hacer como una evaluación de lo que hemos conseguido hacer esta obra ya estaría terminada si queremos podemos continuar con más detalles pero bueno como ya experimentamos tiene varias etapas el proceso de dibujar primero hacer el boceto recordamos de que el lienzo puede ser que lo marquemos con una cinta todo alrededor para que nos quede luego al terminar de pintar nos quede el marquito blanco o simplemente lo pintamos todo hasta borde para después hacer otro efecto de de enmarcación distinta bueno, una vez también terminado este cuadro ya nos definimos hay una terminación final pero esto se aplica una vez que esté bien seco toda la pintura el secado del óleo el secado del óleo no se hace en poco tiempo llevan días tres, cuatro, cinco días de secado cuanto más seco más tiempo pase mejor porque así se le puede aplicar bien la terminación con un barniz que es un barniz exclusivo para óleos esos barniz tienen distintas terminaciones puede ser terminación mate terminación semi mate o brillante esa es la elección de cada uno yo por lo general a mí me gusta utilizar un semi mate porque el mate queda muy como apagado le quita brillo en cambio el semi mate le realza el color del óleo que ya tiene y el brillante ya le da todo el brillo definitivo bien primero comenzamos como podemos recordar como hicimos el boceto enmarcando primeramente la figura principal que es la flor más grande y luego ubicando el resto de la figura en el cuadro una vez que tenemos ya terminado el boceto nos comenzamos a definir el fondo primero elegimos el color que vamos a pintar el fondo que ya les como les expliqué antes era una técnica de pintura no hace falta que sea fondo perfecto todo igual sino que puede ir variando la tonalidad no hace falta que empecemos con un tono y terminemos todo el cuadro con el mismo tono puede ir variando partes oscuras partes más iluminadas según como queremos que nos dé la luz en el cuadro definitivo una vez que tenemos el fondo ya terminado comenzamos a definir la parte básica de la figura de los pétalos de la figura de los capullos después de la figura del tallo utilizando siempre los colores primarios y creando con los colores primarios el resto de los colores en este caso usamos los primarios son rojo, amarillo y azul para conseguir el naranja en la mezcla del amarillo con el rojo para conseguir el verde en la mezcla del amarillo con el azul para conseguir los tonos amarronados o los tonos bordados utilizando los tres primarios que es rojo azul y amarillo en distintas cantidades siempre el azul predomina sobre los otros tonos que son más claros entonces si no queremos un tono oscuro podemos usar apenas un poquito de azul para poder hacer el tono bordado más rojizo si queremos hacer un tono más violeta tenemos que usar más azul y menos rojo o más rosado más rojo y menos azul o si queremos hacer el naranja bien fuerte usamos más rojo menos amarillo a medida también recuerden recuerden que no siempre se utiliza la paleta para mezclar colores también podemos utilizar el mismo momento que estamos pintando usamos el color sobre el lienzo y en el mismo momento que estamos pintando hacemos la mezcla del color esa es otra forma de trabajar otra forma de crear el color en la misma pintura la facilidad que nos da el óleo es esa esa flexibilidad de poder usarla de poder mezclar de poder usar el diluyente para suavizar pinceladas para suavizar el pincel para alivianar la pintura también tenemos esa otra método de usar menor cantidad de pintura y aprovecharlo lo mayor posible para todo el cuadro conseguir los efectos de luces con más iluminación color más claros y con efectos de sombra con un mismo tono de color pero más oscuro sin usar ni el blanco ni el negro para las sombras ni para las luces si quisiéramos agregar un poquito más de efecto de luz si podemos utilizar un poco el blanco o dejar sin pintar por ejemplo el capullo final sin pintar parte blanca para que nos dé más iluminación o los bordecitos sin terminar de pintar para que ese mismo blanco del lienzo nos dé ese efecto de iluminación esas son distintas técnicas que podemos ir aplicando a medida que vamos haciendo el cuadro bueno son distintas técnicas que podemos utilizar con distintos elementos distintos pinceles con tres tonos de colores básicos como que podemos lograr distintos colores primarios secundarios y terciarios los bordecitos y terciarios ¡Gracias!